Vamos a la palabra de Dios Gálatas 5.1 Le puse como título a este mensaje Cuida tu libertad Cuida tu libertad ¿Cuántos pueden decir aquí Yo soy libre? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna cadena en su pies? ¿Alguien tiene alguna cadena en su mano? ¿Cuántos pueden decir Pastor yo soy libre? Mira lo que dice Gálatas 5.1 La nueva traducción viviente Y como siempre los que tienen la aplicación en su Biblia Ahí está todo, el mensaje, los apuntes Para que puedan seguirlos también Gálatas 5.1 La nueva traducción viviente dice Por lo tanto Cristo en verdad Nos ha liberado Ahora Asegúrense de Permanecer Libres Y no se esclavicen De nuevo A la ley Una cosa Una cosa es recibir La libertad Que Cristo ya nos dio Mediante la cruz Y otra cosa es Permanecer En esta libertad Hay una Versión La nueva Biblia viva Que me gusta mucho Como lo dice Dice Cristo nos libertó Para que vivamos En libertad Cuiden Esa libertad Y no se dejen Someter De nuevo Al yugo De la esclavitud Cuantos Tienen En anhelo De vivir Vidas Realmente Libres No solamente Somos Libres del pecado Somos libres De las adicciones Somos libres De la aprobación De la gente Somos libres Para caminar Por la calle Somos Tenemos libre Albedrío Para decidir Que hacer Que no hacer Pero cuando Cristo Vino a nuestra vida Vino a libertar Nuestra vida Vino a romper La maldición Del pecado No solamente Para tener Una nueva vida Sino para que vivamos Vidas victoriosas Todos los días Y quizás Alguien está escuchando Y dice Pastor yo ya Acepté a Cristo Yo hace tiempo Que soy libre Pero necesitamos Cuidar Nuestra libertad Mantener Nuestra libertad A lo largo Del tiempo Escúcheme bien Usted se puede ir Lleno de la presencia De Dios A su casa Usted se puede ir Desafiado A la presencia De Dios A su casa Pero mañana Puede pasar algo En el trabajo El martes En el trabajo O mañana En el feriado En tu casa Inmediatamente Perdemos la libertad Por darle libertad A cosas Que no tenemos Que darle Libertad Si Cristo Nos libertó Tenemos que vivir Como gente libre Si Cristo Nos libertó No podemos Vivir esclavizados Al pecado Si Cristo Nos libertó No podemos Vivir esclavizados A los vicios Si Cristo Nos libertó No podemos Vivir esclavizados A la mentira Si Cristo Nos hizo Libre De una vez Por todas Es para que Vivamos Completamente Libres Dígalo fuerte Conmigo Yo soy libre Pero necesitamos Pero necesitamos Cuidar Nuestra libertad Necesitamos Mantener Nuestra libertad Para que no Nos sometamos Otra vez Al yugo De la esclavitud Del pecado ¿Cuántos pueden Reconocer y decir Pastor Dios me sacó De una vida De pecado Dios me sacó De una vida Donde solamente Dios me pudo sacar Donde solamente Dios me pudo Perdonar Donde solamente Dios me pudo Levantar Si ya saliste De ese lugar Cuida tu libertad Y no vuelvas A la misma Esclavitud No vuelvas Al mismo yugo De esclavitud Jesús está diciendo Esto Mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Vengan a mi Todos los que Están cansados Hay un yugo Que Dios Nos quiere sacar Pero hay un yugo Que Dios quiere poner Que es el yugo De el Y el yugo De el viene A ayudarnos En medio de la prueba El yugo De el viene A darnos Ánimo A darnos vida A darnos salud Vengo A declarar Una palabra De esperanza En esta tarde Hay libertad En Cristo Hay libertad En Cristo Jesús Mira como sigue El versículo Galatas 5 13 Pues ustedes Mis hermanos No han sido Llamados A vivir Han sido llamados A vivir En libertad Pero no Usen la libertad Para satisfacer Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Al contrario Usen la libertad Para servirse Unos A otros ¿Por qué? Diga conmigo Por amor Diga por amor Servimos ¿Por qué? Por amor Pues toda la ley Puede resumirse En un solo mandato Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero si están siempre Mordiéndose Y devorándose Unos A otros Tengan Cuidado Corren En peligro De destruirse Unos A otros Y yo escribí esto En mis notas Libertad No es libertinaje La libertad Que Cristo Viene a poner En nuestra vida Nos libertó De un lugar Y nos hace Caminar Como personas Libres Nosotros No nos quitamos El yugo De la esclavitud Y nos ponemos El yugo De la religión Nosotros Nos quitamos El yugo De la esclavitud Y nos ponemos El yugo De Cristo Que nos controla A través Del Espíritu Santo Me gusta como lo dice Mis hermanos Ustedes han sido Llamados A vivir en libertad Necesitabas Una palabra Esta noche Tú has sido Llamada Has sido llamado Para vivir en libertad No te conformes Con menos Usted ha sido Llamada Y llamado Para vivir una vida En libertad Pero no usen Esa libertad Para satisfacer Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Al contrario Usen esa libertad Para servirse Unos a otros Pues toda la ley Puede resumirse En un solo mandato Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo creo Perdóneme que le diga esto Yo creo Que este versículo Es uno de los versículos Más difíciles De poner en práctica De toda la Biblia Porque nos amamos Mucho Nosotros mismos Podríamos decir fácilmente No, yo amo a mi hermano Como me amo a mi Pero no es verdad Regálele tu iPhone A ver El que está al lado Dígale Amar a tu prójimo Como a ti mismo Significaría Invertir todo lo que inviertes En ti Invertirlo en alguien más El problema Es que nos amamos Mucho Nosotros mismos El pastor Se puso pesado Amense Unos a otros ¿Cómo? ¿Cómo te amarías tú? Hay algunos Que se levantan En la mañana Y se dan besitos solos Un amor propio Que tienen Yo para Ocupar este chaleco Tengo que tener Un amor propio ¿Sabes lo que pasa? Es que todos los outfits Me lo están copiando Entonces me estoy poniendo Cosas que nadie se pondría Para que nadie Me co... No voy a mirar Para allá Toda la ley Se resume en esto Toda la Biblia Se resume en esto Amense Unos A otros Amén Y vivan su vida Sirviendo a los demás ¿Cómo puedo servir A los demás Como si me estuviera Sirviendo A mí mismo? ¿Cómo puedo servir A mi hermano Sobre todo A mi hermano Que me cae mal? Sobre todo A esa persona Que está ahí Que no sé ¿Por qué Dios La tiene a mi lado? ¿Sabes por qué Dios La tiene a tu lado? Porque quiere Que aprendas A ser paciente Quiere que aprendas A desarrollar Los frutos del Espíritu En tu vida Quizás nunca Esa persona Se va a ir Hasta que aprendas Paciencia Para que aprendas A confiar En el Señor El resultado De vivir En libertad Es la capacidad De amar A los demás Lo voy a repetir El resultado De vivir Una vida En libertad Es el resultado De amar A los demás Y quizás Usted me está diciendo Pastor Yo puedo amar A mi familia Yo puedo amar Al líder Al pastor A mi líder Me cuesta un poquito Pero no me pida Que ame a nadie más Pero la Biblia dice Amense unos a otros Y no pierdan el tiempo Mordiéndose O devorándose Unos a otros Cuando En vez de amar A tu hermano Peleas con tu hermano Estás perdiendo El valioso tiempo Que tienes Porque cuando Dios Ve eso No lo bendice Pero cuando ves Que tú amas A tu hermano A tu hermana Dios dice Vamos a darle más A esa persona Vamos a añadirle más A esa persona Porque está entendiendo El evangelio El evangelio No se trata De nosotros El evangelio Se trata de amar A la gente Que está A nuestro alrededor ¿Cuántos dicen? Amén Amén Servimos por amor Servimos por amor Y por qué la gente Está llegando Porque están entendiendo Que hay una iglesia Que la está Abrazando Servimos por amor No trate de juzgarlos No trate de Tratarlos de cambiar Invítelo a la iglesia Si deje que aquí Dios haga la obra Deje que aquí Dios haga el milagro Servimos por amor Verso 16 Galatas 5 16 dice Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Entonces No dejarán No se dejarán llevar Por los impulsos De la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente Lo contrario Que quiere el Espíritu Pero el Espíritu Nos da deseos Que se oponen A lo que desea El pecado Estas dos fuerzas Luchan constantemente Entre sí Entonces Ustedes No son libres Para llevar a cabo Sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu Los guía Ya no están Obligados A cumplir La ley De Moisés En este versículo Aparecen dos palabras Que quiero que podamos Aprenderlas hoy día Aparece impulso Y aparece deseo Dice que la carne Puede generar Impulsos Pero el Espíritu Puede generar Deseos Un impulso Es un movimiento Repentino Que se hace Sin reflexionar Algo momentáneo Siempre una tentación Se va a levantar Como un impulso Siempre una tentación Va a entrar por algo Que viste en internet Por algo que escuchaste Por una conversación Siempre va a ser Un impulso Que te va a animar O te va a impulsar A pecar Pero un impulso Es algo repentino Es algo momentáneo Que se hace Sin reflexionar Pero el deseo Es la consecuencia Final de un impulso O una emoción Cada deseo Le precede Un sentimiento El deseo Es algo permanente Cuando se instala En nuestra mente Al entender esto Tenemos que Gozarnos Porque la Biblia dice Que lo que la carne Puede hacer en nosotros Es un impulso Es tratar de hacernos pecar Pero la Biblia dice Que el Espíritu Santo Viene a poner En nuestra mente Y en nuestro corazón Deseos Que van en contra De los impulsos De la carne En otras palabras El Espíritu Santo Cuando le damos libertad A nuestra vida Viene A bloquear Los impulsos Que tu carne Quiere hacer Para pecar Porque cuantos saben Que pecar Es sabroso Si no nadie pecaría Si yo le pregunto A cuantos les gusta pecar Yo creo que la carne Dentro de usted Diría Porque si a nadie Le gustaría pecar Nadie pecaría Pero Pablo decía esto Lo que no quiero hacer Eso hago Por eso tenemos Que aprender A mantener Nuestra libertad No basta Con aceptar a Cristo No basta Con venir un domingo Al mes Tenemos que aprender A mantener Nuestra libertad Porque allá afuera Mi hermano Mi hermana Está lleno de impulsos Que la carne va a querer Vas a salir De este lugar Empoderado Con esta palabra Pero a salir De ese lugar Va a haber una guerra En tu mente En tu espíritu Va a haber una guerra A tu alrededor Tratando de ahogar La palabra Tratando de que la palabra Quede infructuosa Pero la Biblia dice Que la palabra de Dios Es más cortante Que una espada De doble filo Penetra hasta partir El arma Dicierne las intenciones Del corazón Claro que sí La lucha del pecado Es una realidad Que todos la tenemos Pero tenemos que entender Que cuando hemos nacido De nuevos Y el Espíritu Santo Ha llenado Su espíritu En nuestro corazón Ese Espíritu Santo Viene a bloquear Los impulsos de la carne Viene en contra De los impulsos De la carne Y te tengo una noticia El Espíritu Santo Es más poderoso Que el espíritu del pecado El Espíritu Santo Es más poderoso Que el pecado Que quiere gobernarnos El Espíritu Santo Es más poderoso Que lo que está pasando A nuestro alrededor Por eso Pablo Le está diciendo Les animo A que dejen ser guiados Por el Espíritu Santo Quizás tuviste un impulso A pecar Pero también El Espíritu Santo Está poniendo un deseo En tu interior Por buscar más a Dios Por guardar la santidad Por hacer lo que es correcto Por serle fiel a tu esposa Por trabajar bien en el trabajo Por ser alguien correcto Donde quiera que vayas Esos deseos Vienen Con el paquete completo Del Espíritu Santo En nuestro corazón Y esos deseos Van a opacar Cualquier impulso Que el pecado Quiera crear En nosotros ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Nunca me voy a olvidar Un pastor americano Con toda esta experiencia Él estaba Siendo Liderando una iglesia Muy importante En los Estados Unidos Y de repente Comenzaron a venir Muchos Pensamientos Como estos Impulsos A pecar De la nada Él se bajaba De ministrar Salía el otro día Inmediatamente Venía el diablo A tratar De hacerlo pecar Constantemente Entonces lo que Él hizo fue Y comenzó a dar Una cultura de reporte Con alguien Con un amigo Y cuando le está Y cuando le está contando La historia El amigo Le dice esto ¿Estás jugando golf? Y él le dice Me está ahí bromeando ¿Por qué me estás preguntando eso? Si yo te estoy Diciendo una Estoy abriéndote en mi corazón Lo que está pasando Y le dice ¿Estás saliendo a comer Con tu esposa? ¿Estás Yendo al cine? Y le hace esta pregunta ¿Estás descansando? ¿Te estás divirtiendo? Y le dice ¿Por qué me dices eso? Porque cuando El pecado Quiere venir A acecharte Él siempre Te va a recordar De la forma En que te divertías Antes de Cristo Y inmediatamente Cuando tú Pienses en diversión Pienses en descansar El diablo Siempre va a poner Una tentación rápida Para que puedas Pecar Pero lo que realmente Quieres Es divertirte Por eso te estoy preguntando ¿Estás descansando bien? ¿Te estás saliendo Con tus amigos? ¿Estás saliendo A comer? ¿Estás teniendo tiempos Donde puedas Divertirte? Les tengo una noticia Ser cristiano No significa ser aburrido Venir a una iglesia No significa Ponerse un antiojero Así como los caballos No, no, no No mire para allá No, esta serie No la puedo ver No, esto no No La Biblia dice Que hay tiempo Para todo Hay tiempo para venir A la iglesia Hay tiempo para recibir Una palabra Hay tiempo para trabajar Hay tiempo para divertirte Hay tiempo para salir Con amigos Hay tiempo La Biblia dice Todo me lícito Más no todo me conviene Pero la religión Ha querido poner La diversión Como pecado Pero les tengo una noticia Usted puede divertirse Sanamente Usted puede divertirse Educadamente Con su familia De hecho Hay un salmo Que dice Yo los llevaré A mi santo monte Y los recrearé En mi presencia No hay mejor lugar Para divertirse Que en la presencia De Dios La Biblia David dijo esto En la presencia Hay plenitud De gozo Delicias a su diestra Para siempre El diablo Ha querido Ponernos una mentira Que cuando tengo Que divertirme Es pecado Y si creemos Que eso Es así Nunca nos vamos A divertir Nunca vamos A darnos Una licencia Para descansar Para salir Para hacer algo Pero lo que quiero Poner en tu corazón Es que Lo que el Espíritu Santo Viene A germinar En nuestro corazón Es que cuando Vienen esos pensamientos El Espíritu Santo Viene a poner Deseos Que Literalmente Rompen Los impulsos Del pecado En nuestra vida Un día Alguien me dijo No hay mejor Remedio Para no pecar Que no tener Mucho tiempo Porque cuando Eres alguien Muy ocupado Ni tiempo Tienes de pecar Pero como que Baja Las revoluciones Las revoluciones Inmediatamente El diablo Viene a Acechar tu mente Pero te tengo Una noticia Si Dios permitió Que te plantaras En esta iglesia El querer Renovar Tu forma Como ves La diversión Y estoy Y estoy Y estoy declarando Sobre tu vida Que va a comenzar Una temporada No solamente De bendición No solamente De gracia Sino que va a comenzar Una temporada Donde vas a comenzar A disfrutar Tu vida Disfrutar El fruto De tu trabajo Disfrutar A tus hijos Disfrutar A tu esposa Disfrutar Lo que Dios Está poniendo En tus manos ¿Cuántos dicen? Amén Verso 19 Seguimos Cuando Ustedes Siguen Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Los resultados Son más que claros Y lo comienza A enumerar Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sexuales Idolatría Hechicería Hostilidad Peleas Celos Arrebatos De furia Ambición egoísta Discordia Divisiones Envidias Borracheras Fiestas desenfrenadas Y otros pecados Parecidos Permítame repetirle Lo que les dije antes Cualquiera que lleve Esa clase de vida No heredará El reino de Dios En cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es Amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y control propio No existen Leyes Con esas cosas Y aquí quiero hacer Un alto Tu vida y mi vida Siempre Va a dar fruto La pregunta es ¿Qué fruto Está dando? Tu vida y mi vida Siempre va a dar fruto La pregunta es ¿Estamos Sembrando los frutos De la carne? ¿O estamos Sembrando los frutos Del Espíritu? Porque su vida y mi vida Ha sido diseñada Para dar fruto Para crecer Pero Así como hemos Recibido esa libertad Y como se lo dije Al principio No podemos Recibir esa libertad Para hacer Las cosas Del pecado Necesitamos Ocupar Esa libertad Para germinar En nuestro corazón Los frutos Del Espíritu Yo lo enseñaba El sábado Con mi esposa En la transmisión De los jóvenes Hay una diferencia Entre los dones espirituales Y los frutos espirituales Los dones espirituales Son un regalo Que Dios te entregó Algunos de ustedes Tienen dones Para la administración Algunos de ustedes Tienen dones Para trabajar Algunos de ustedes Tienen dones artísticos Muchos de los muchachos Que están aquí Tienen dones Musicales Todos tenemos Diferentes dones ¿Cuántos pueden decir Pastor yo tengo un don? ¿Si? ¿Alguien tiene dones aquí? La Biblia dice Dios repartió dones A los hombres No tienes que hacer Nada por ellos Son un regalo Los dones del Espíritu Pero los frutos Del Espíritu Se desarrollan Los frutos del Espíritu Está hablando De nuestro carácter Y los dones Que Dios ha puesto En tu vida Te van a llevar Y te van a abrir puertas Pero no basta Con el don Tienes que desarrollar El carácter No basta Con tener un buen don Tienes que desarrollar El carácter Tienes que desarrollar Los frutos del Espíritu Chile está llena Chile está llena de gente Muy talentosa Pero que tiene Poco carácter Que no ha desarrollado Realmente Los frutos Del Espíritu Y va todo bien En la iglesia Cuando simplemente En vez de mensaje Le están dando Masajes A la gente Y quieren darle Solamente lo que la gente Quiere escuchar Pero cuando comienzas A escuchar Este tipo de mensajes Como que En la silla Te empiezas a incomodar Un poquito Porque Lo que la Biblia Está diciendo Es que tu vida Y mi vida Va a dar fruto Pero depende Que fruto Estás dando No podemos Dar fruto Simplemente Y abrazarnos Al don Que Dios Te ha dado Si a ese don Le añades El carácter Si a ese don Le añades Los frutos Del Espíritu El amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La bondad La fe No hay límites Para lo que Dios Puede hacer contigo No hay límites Para lo que Dios Puede hacer En tu empresa En tu trabajo En el medio En el que te desenvuelve Mi hermano No se quede Simplemente En el don Tienes que desarrollar Carácter Y en todo tipo De cosas Vemos esto Los grandes Deportistas De elite Todos tienen Buenos dones Pero fallan En el Carácter Y donde los dones Te abran puertas Va a ser El carácter Que te va a mantener Esas puertas abiertas A través del tiempo El don Te va a llevar Y te va a subir Pero si no Comienzas a desarrollar Una estructura De carácter En tu vida En algún momento Ese don No te va a servir Y se va a comenzar A caer Pero si has comenzado A crecer en el Señor A echar raíces profundas En una iglesia A creer lo que la palabra Dios está diciendo Y a germinar Y a germinar Los dones Del Espíritu Santo A donde esos dones Te lleven Las puertas Dios va a comenzar A abrirlas Yo digo esto Los dones Son los que te abren La puerta Pero el carácter En la bisagra Que nadie ve Pero que la mantiene Unida Para que esa puerta Sea abierta Porque así como Se te abre una puerta Se te puede cerrar Una puerta Pero tenemos que entender Que el desarrollar Los dones Del Espíritu Santo En nuestro corazón No solamente Nos van A abrir puertas Nos van a dar Influencia ¿Cuántos quieren Tener influencia? Y el amor Primera de Juan 2.5 Dice El amor de Dios Se ha perfeccionado Verdaderamente En el que obedece Su palabra Y por eso sabemos Que estamos En el No voy a alcanzar A verlos todos El gozo Dice Salmo 116 11 Me mostrarás El camino De la vida Me concederás El gozo De tu presencia Y el placer De vivir Contigo Para siempre Santiago dice Tener por sumo Gozo Alegría Cuando Estén en diversas pruebas ¿Cómo puedo tener Prueba? ¿Cómo puedo tener Gozo En medio de una prueba? Tenemos que entender Que el gozo No es Simplemente Un estado de ánimo El gozo Es una decisión Yo mantengo Mi gozo Me vaya bien O me vaya mal El gozo Del Señor Dice la Biblia Que es mi fortaleza El gozo De Dios Te fortalece El gozo De Dios Te da fuerza Aún en medio De los quebrantos De nuestra vida Es el gozo De Dios El que nos levanta Y es un fruto Del Espíritu Número 3 Paz Filipenses 4 6 7 Dice No se preocupen Por nada Que sus peticiones Sean conocidas Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracia Y que la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guarde sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús ¿Cuántos quieren vivir Vidas Con paz? Paz en el corazón Paz en la mente Paz donde quiera Que vayas Número 4 Paciencia Yo creo que a todos Nos falta un poquito Más de esta ¿Sí o no? Como que el amor Lo tenemos resuelto Como que el gozo Sí Como que la paz Hay temporada Pero la paciencia ¿Cuántos pueden decir Pastor? No, yo tengo Yo soy paciente ¿Algún? ¿Por qué? Porque nos cuesta Ser pacientes Si el celular No se te cargó La foto Nos desesperamos Porque todo va rápido Todo va rápido Si no Si no te contestan La llamada Si no Si no Rápido Porque toda la vida Va rápido Entonces Queremos Y creemos Que todo tiene que ir rápido Pero te tengo una noticia En el reino de Dios Las cosas no van al ritmo De nosotros Van al ritmo de Dios Es el cairo de Dios Para nuestra vida Y muchas veces Dios Va A desarrollar en nosotros Paciencia Santiago 1.12 Y con este voy a terminar Si me puede ayudar el equipo Por favor Dice Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y Las tentaciones Porque después de superarlas Recibirán la corona de vida Que Dios ha prometido A quienes lo aman Te tengo una noticia Dios te bendice Cuando desarrollas paciencia Y muchas veces Oramos para que Dios Abre una puerta Pero Dios te da una idea Que va a abrir esa puerta Me encantaría decirte Que una oración eficaz Es simplemente decir Señor Abre esa puerta Y la puerta se va a abrir sola Pero lo que Dios hace En tu vida Y en mi vida Es desarrollar Paciencia Los que esperan En el Señor Tendrán nuevas fuerzas Paciencia Es uno de los frutos Del Espíritu Que a todos los creyentes A todos nosotros Nos cuesta más Porque cuando las cosas No salen como creemos Pensamos No Dios no está con nosotros O me equivoqué O tomé una decisión equivocada Y quizás lo único Y quizás lo único Que Dios está diciendo No es el término De tu vida Es el término De una temporada Donde tienes que aprender Donde tienes que aprender Seguimos trabajando Es decir Paciencia 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 Y lo que Dios no es el tiempo Y lo que Dios está declarando Sobre tu vida Que necesitamos aprender Desarrollar Desarrollar paciencia Pastores Que las cosas No van rápido Como me gustaría Pero si van Como a Dios Le está gustando Tus pensamientos Mis pensamientos No son Sus pensamientos Por eso Tenemos que conectarnos Y dejar que el Espíritu Santo Nos guíe Hoy era Mi último punto Gálatas 5 24 25 Dice Los que pertenecen A Cristo Jesús ¿Cuántos pertenecen A Cristo Jesús? Han clavado En la cruz Las pasiones Y los deseos De la naturaleza Pecaminosa Y los han crucificado Allí Ya que vivimos Por El Espíritu Sigamos La guía Del Espíritu En cada aspecto De nuestra vida Yo quiero declarar Esto sobre Tu vida Tu vida Le pertenece A Cristo Tu vida Le pertenece Al Señor Tu familia Le pertenece A Cristo Has crucificado Con Cristo Tus pasiones Y tus deseos Entonces Tenemos que aprender A vivir Por el Espíritu Y si aprendemos A vivir Por el Espíritu Vamos a seguir La guía Del Espíritu En cada área En cada área De nuestra vida En otras palabras Tienes que darle libertad Al Espíritu Santo En todas las áreas De tu vida Dios solamente Es Señor De las áreas Que le rendimos Y esta noche Dios te trajo A rendir No parte De tu vida A rendir Toda tu vida A los pies Del Señor Y si hay personas Aquí Como yo Las tengo Y como todas Las tenemos Con luchas Con tentaciones Dile Señor Ayúdame Que estos Impulsos No me gobiernen Que las Escrituras Me gobiernen Que la presencia De Dios Me gobierne Que cuando Así como dijo Pablo Lo que quiero hacer Eso Eso es lo que hago Podemos decir Ya no vivo yo Sino que Cristo Es el que vive en mi Ya no me gobierna El deseo Por hacerlo malo Sino que ahora Me gobierna Un deseo superior El deseo Del Espíritu Santo En mi corazón Que me guía Toda verdad Que me guía Toda justicia El Espíritu Santo El paracletos El amigo fiel Que está para ayudarte En cada Problema En cada dificultad Y aún en cada tentación Mi hermano Dios nos ayuda La Biblia dice Que aún En cada tentación Dios nos dará Una salida Para permanecer Y con esto Quiero terminar Aprendamos A cuidar Nuestra libertad Aprendamos A cuidar La libertad No la libertad Que vamos a tener La libertad Que ya tenemos En Cristo Jesús ¿Cómo la aprendo A cuidar Pastor? Desarrollando Los frutos Del Espíritu En nuestro corazón ¿Sabes lo que pasa Con eso? Es que vamos Madurando En la fe Vamos creciendo En la fe Y a medida Que te vas acercando A Dios Todo comienza A ser más fácil A medida que vas A medida que vas Conociendo Su palabra Vas entendiendo Mejor Su corazón Y las cosas Comienzan A ir De una forma Diferente Ponte de pie Por favor Ahí donde estás ¿Por qué no levantas Tus manos al cielo Y ten una oración Ahí Tú y el Señor Dile Dios Tú me conoces Tú conoces Qué fruto He desarrollado Pero tú también Conoces Cuáles son los frutos Que me faltan Por desarrollar Y oro Para que el Espíritu Santo Venga a poner Certeza En nuestro corazón Y venga A poner Una esperanza Segura De que vamos Por un buen camino Y de que Él tiene el control De todas las cosas De todas las cosas No de algunas cosas De todas las cosas Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Y llena este lugar Llena este lugar Precioso Espíritu Santo UnFX Uncruz Un fusion All解 Earth 열 Unanim Y Gracias.